Yo creo, se lo tengo que decir con toda la sinceridad, que las responsabilidades, cuando estamos hablando del ámbito penal, las tienen quienes cometen los delitos. Pero digo política, no es que digo... Claro, pero si una persona en su empresa hace un desfalco, el presidente de su empresa va a tener responsabilidad por esa persona. Hay que ver exactamente hasta dónde pueden llegar las responsabilidades o de qué asuntos estamos tratando. Cuando estamos hablando de delitos y cuando estamos hablando de actuaciones penales o antijurídicas de una dimensión tal que ni siquiera un juez lo supo ver desde el momento primero, en el momento primero yo creo que a nadie se le puede pedir más de lo que es obligado en una relación normal contractual, francamente. Pero el juez Ruth no dice que queda acreditado, dice que quedan acreditados determinados datos de esa cuenta, no que crea acreditado que la cuenta era una cuenta B del Partido Popular. Y es distinta la expresión, es muy importante esta diferencia cuando estamos hablando del ámbito penal.